Música Momentos random del Rocket League parte 2 Este modo es una mierda Para marcar es totalmente por si es que mira Tienes la pelota y se te va tan fácil Con un mínimo toque que tienes se te va Hostia, creo que le he robado el gol Creo que se lo he robado A ver Si, se lo he robado Soy un ladrón Esta es mía, esta es mía Venga hombre, otro empujón Toma por gilipollas Venga vamos a hacer alguna jugada con latencia alta Vale, ha salido buen vuelo Verás, como me den lagazo Uy, ahí lo han atado Oh, vía libre Vía libre Y... Ole, que jugada tryhard me ha acabado de hacer Totalmente improvisado Tremenda jugada tryhard Vamos a empezar el torneo Hostia, que no tenemos rivales Que no tenemos rivales Que dices Ay, a ver que va a pasar Que va a pasar Vamos, GG Hemos ganado Y sin rival Obvio, no me dan experiencia Que me marca, que me marca, que me marca No me marca Menos mal, salvada Vamos a hacerlo Joder, putola Oh, esta es nuestra Quita coño Vaya, casi ¿Te atreves a marcarme así como así? Te vas a enterar Te vas a enterar Voy a esperar Vale, voy a parar Mira Perfecto Hostia Que le he bumpeado Vamos, vamos Oportunidad Dios Menuda humillación Menuda humillación Vamos a intentar empatarle Empatado Empatado Y le he dicho antes Que no me va a marcar De tal manera De hecho, esto lo tengo que ganar ya Se ha vuelto personal Aunque no me haya hecho nada Oh, que buena es No, no, no Tú no vas a pasar de aquí Tú no pases de aquí Toma remontada Ah, se ha rebotado en el techo Pues aquí va, no es mal Sería gracioso si se rindiera De tal humillación Porque le acabo de remontar Un 3-3 Vamos a ver Hostia Que se ha rendido Venga Estoy en Chinatown Voy a darle Un tracazo Pa'ca Vamos a hacer el comeback Pum Y... ¿Qué tal coño? Y... Vamos a hacer que entre Va muy lento Así se hace una jugada Al estilo Chinatown Vamos a hacerlo por toda la gente Tenemos vía libre Venga, 4-1 Genial Vamos a hacer 5-1 Uy, que buena parada Pero no ha sido muy útil Venga Las paradas en Chinatown Vamos a hacerlas Hostia Con bumpeado incluido Ha tardado en salir, eh Salvada de pica Uy, casi No, no, no Que no marque Que no marque No Bueno Al menos ha salido buena parada Me he quedado con Lo positivo Sí, me va destrozando 4-10 Como poder empate Con un bot Pero bueno Vamos a intentarlo Vale Quita coño Vale Tengo Congelatron Vamos a congelar la pelota ¿Qué dices? Jojo Patada falsa Me he hecho patada falsa No 5-4-3 No Que me marca No me lo creo En 2 segundos Vamos A toda leche Ni de coña ¿Qué sí? ¿Qué sí? Sí que se puede Sí, sí, sí Se puede Se puede Venga Vamos a marcar Aunque sea el primero Es nuestra oportunidad Como diría Willy Aprovecha el bug Vamos Como diría Willy Aprovecha el bug Pero evita que te maten Aunque bueno El gol está ahí Vamos 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 Vale Voy a evitar que los Entrevaren No lo hace No Quita coño Joder ¿Cuántos llevo ya? No lo sé Quita coño Por dos Vamos a seguir Sumando Venga ¿Por qué no? No, no A mi compañero de equipo No Vamos a por el primer gol Venga Buena compañero Buena transformación Buena transformación Me gusta Me ha gustado Vale Cuidado que nos marcan Oh Qué buena esa No 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 Vamos Me quedo defendiendo Vale Salvada épica Eh Creo que se han parado Salvada épica Otra vez Vale Esta vez Si que ha entrado Esta gente Es muy manga Eh Buen vuelo Pequeñito Pero ha sido Efectivo Venga Segundo gol Vamos allá A ver si sale Creo que sí que sale Sí Sí que ha salido Hostia Que te haces 4 Gol 3-0 Tengo que hacer más tiros así Porque las esquinas No las suelo calcular bien Gracias compañero Gracias Se te quiere Pensaba que era Ariana Grande Pedazo de explosión De gol Vamos Quita coño ¿Qué dices? ¿Ha entrado? No me lo creo Pensaba que iba a ir Al larguero Ah vale Que ha rebotado en el techo Joder Otra vez Los rebotes en el techo Nunca los calculo bien Vale A ver si esta vez No nos marca La Ariana Grande Expresión de gol ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ha marcado mi compañero Pero Mira que combinación Solo faltaba Que giráramos Referencia total Al desafío Champions En Dokkai Increíble Venga El Rumble De Gotham City ¿Te imaginas que Nos encontremos Otra vez A Beck Benham? Toma Bien He sacado a dos He sacado a dos De la partida Con mi tiro Bueno mis queridos Amigos Forebianos Este video Llega a su fin Muchísimas gracias Por verlo Hasta el final Y Quería decir Que Esta clase de videos Ya sé que Nunca suelo Despedir Ya que Son clips Que Grabo Con videos En plan Hago una toma De un video Y luego lo subo Pero Estos clips Los hago Con el grabador De Windows Y Hay veces que Van un poco Desincronizados Pero Pero bueno Esto en mis relatos Libres Lo suelo Hacer Así que Bueno Solo quería comentar eso Nada más Por mi parte Espero que os haya gustado Y si es así Regálame tu like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas nada Y bueno Todo el resto Lo sabéis de memoria Y ya sabéis que Nos vemos En el próximo video Chao Chao